¡Laurita! ¡Laurita Garza! A orillas en Río Moro, ya no me sientes con vida ¡Laurita! 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 ¡Laur Fondo de una parcela Uno era el de medio guerra El prometido de ser El otro es que era una calzada La maestral de su heredad Vamos a cantarla todos Todo el mundo La última vez se vieron Ellas con la noche amada Cariño del alma mía Tú no te puedes casar No decías que era nada Que era cuestión de esperar Familia hoy Saludos Está por este lado La mujer variante No se oye ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Qué piensan a mi familia? No puedes abandonarme ¿Qué piensan a mi familia? ¿Qué piensan a mi familia? ¿Qué piensan a mi familia? Tengo y no mi familia Por mí mi amor Por mí mi amor se acabó Que te sirva de experiencia Lo que esta vez se pasó Vamos a escuchar al público No sabía que estaba armada Y su muerte se requita Del lado que sabe su abrigo Por su lado Vamos, vamos, vamos Tanto un escuadrón Dice ¡Ey! ¿Cuántos? Luego se van con la unidad